a continuación tomemos sólo estas tres tarjetas rojo amarillo y azul me pueden decir a qué notas musicales corresponden estas tres tarjetas muy bien do mi y sol ahora ubiquemos estas tres notas en el piano con la ayuda de los colores do rojo mi amarillo y sol azul escuchemos cómo suenan estas tres notas do mi sol hagámoslo de nuevo pero esta vez tú cantas con nosotros ¿qué les parece si cantamos todos juntos una canción para aprender las notas musicales en una forma más divertida? muchas gracias si nosулкan yo si nos Scholz siga su muy los los ANA 降